...de la República escogió a quienes serán los cinco miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral para el periodo comprendido entre 2020 y 2024. La presidencia del órgano electoral recayó finalmente en Román Jaques Liranzo, quien es el actual presidente del Tribunal Superior Electoral. Rentería Montero nos tiene los detalles sobre esto. Renta adelante. La propuesta del Partido Revolucionario Moderno, respaldada por las bancadas de la Fuerza del Pueblo y Reformista Social Cristiano, fue la que escogió el Senado para conformar la Junta Central Electoral. Román Andrés Jaques Liranzo, para presidente, como titular presidente. A Dolores Banahí, bello de hotel, como su suplente. A Rafael Armando Vallejo Santelice, titular. A Pedro Antonio López Corniel, suplente del licenciado Vallejo Santelice. A Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular de la Junta, con Freddy Ángel Castro Díaz como su suplente. A Patricia Lorenzo Paniagua, como miembro titular, llevando como suplente a Nivelca Rosario. Y el quinto titular, Samir Chamí Isa, miembro titular, llevando como suplente a Iraida Marcel Fernández Guzumán. La elección de los nuevos titulares del órgano de comicios, con 28 de 32 senadores presentes, recibió de inmediato las objeciones de legisladores del PLD. Con jaque se le está pagando al doctor Leonel Fernández. Yo entré al Twitter de Patricia y es un activista a tiempo completo del Partido Revolucionario Moderno. La mañana de hoy, en esa reunión de la comisión, no primó el consenso. Posición que fue respondida por oficialistas y opositores. Tomar Jaques fue uno de los miembros más valorados, mejor valorados, por todos los miembros de la comisión, exceptuando el representante del Partido de la Liberación Dominicana. Con esa junta que está seleccionada ahí, nosotros tenemos garantía que habrá un proceso limpio y diáfano que ganará el que realmente tenga el respaldo del pueblo dominicano. Edi Olivares quedó fuera del grupo propuesto al órgano legislativo. Los nuevos miembros de la Junta Central Electoral serán juramentados el próximo miércoles 11 a las 10 de la mañana. Rentería Montero, CDN